Bueno amigos, nada más para aquí pasarles a dar la invitación de que vamos a estar presente en el aniversario de Fondo de Cultura Económica, el jueves 31 de agosto. Vamos a estar presentes a las 5 de la tarde en la librería Alfonso Reyes para celebrar al Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias al convite también por hacernos la invitación y poder presentarnos ahí, gracias a ellos. Y pues bueno, ahí los esperamos con Bacan Crasa, jueves 31 de agosto a las 5, Fondo de Cultura Económica, librería Alfonso Reyes. Muchas gracias, ahí los esperamos. ¡Gracias!